Nosotros realmente llegar a cumplir y conceptar que tengamos este laboratorio certificado y acreditado pues será un honor poder servir a la población. En el tema de, recientemente tuvimos la acreditación de diferentes carreras, entonces ya se nos viene a nosotros una autoevaluación. Entonces este laboratorio también va a ser un punto muy importante cuando vengan los pares evaluadores. Este va a ser un laboratorio, como bien decía el doctor Mario, no solamente que nos va a servir como parte de apoyo a la sociedad, sino lo que nosotros queremos, la parte académica. Entonces a partir de la implementación de este laboratorio, con su acreditación, con su certificación en un trabajo conjunto con SENASAC, va a apuntar a mejorar la producción también de nuestros productores, pero sobre todo garantizar que el consumidor final, que son nuestra sociedad, tenga seguridad de lo que está consumiendo. Ya que el departamento está en una producción de una demanda de otros países y que de una u otra manera tenemos que coyunturar para que de esa manera podemos agilizar el desarrollo económico y la capacidad profesional competitiva que tenemos que tener. Yo conversaba con el doctor Mario, la universidad tiene un módulo por signos muy importante, un módulo por signos que de una u otra manera en el departamento de Pando hay una problemática, el tema de la genética. Los productores necesitan genéticas mejoradas. Queremos laboratorios que funcionen para nuestros estudiantes, tenemos un compromiso con ambiental, tenemos que acreditar el laboratorio con la red RELOA, si no me equivoco. Esperemos que también podamos comprometernos de forma pública y con los planos establecidos para que estos laboratorios tengan certificación, para que estos laboratorios entren nuestros estudiantes, para que en estos laboratorios formemos personas intelectuales de servicio a la población. ¡Gracias! ¡Gracias!